Cristina Rapado 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 ¿Quién es Cristina Rapado? Cristina Rapado, cantante, actriz y ante todo una chica muy sexy a la que le gusta mucho llamar la atención Un aplauso para Cristina Rapado Un aplauso para Cristina Rapado Mide 1,78 Yo siempre he sido un poquito Guaynana Raider Yo he hecho portadas de revista porque Pilar Rubio es mi prima Mi prima es segunda Yo sé que yo soy la reina de la cerágua Esta noche estoy totalmente pletórica, encantada de la vida Yo he venido aquí a pasármelo bien Yo lo que no entiendo es porque dicen que yo he sido la mala influencia de Camilín con esta imagen que tengo de niña Yo pienso que yo creo que voy a ir por todas las televisiones morreándome con todos los presentadores A mí me encantaría salir por la noche y tener a Jaime Santizano que me estuviera comiendo el morro Yo le he llenado la nevera Yo le he llenado la nevera muchísimas veces De paellas, de pescados, de sardinas Siempre me ha gustado meterme un rabo en la boca, señores Que nos gusta comerlo todo Yo tengo una relación con Drugal, con Santiago Segura, con Juan y Medio ¿Y por qué no hacemos un trío? Yo fui a hacer un bolo con esta señorita Yo salí con la legionaria Yo le consideraba a mi novio Por lo bolleras que soy os regalo un disco Yo como estrella mediática y como soy más larga de Judas He venido aquí a hablar de mi libro Yo pienso que el disco más cerdo y más pecado que he hecho, fíjate Yo saco disco, porque yo tengo un público y yo me debo a mi público Yo he sacado este disco Está dedicado al marido de Belén Esteban Yo esa canción la he hecho Porque yo soy su madre A mí Ana Belén me gusta como actriz, pero como cantante nada Yo soy de Versace, ella de Carrefour Ella es una chonillo, puro glamour Yo a partir de ahora ya no voy a ser la petarda que era siempre Ahora voy a ser una artista seria Cristina Asís Yo nunca miento Yo no he mentido Yo estoy buena e incluso embarazada, ¿eh? Yo soy una mentirosa nata Escroto perineoiano, te la cogen con la mano Yo tengo un reto muy importante Yo no quiero pizar a los futbolistas, yo no puedo Yo soy tan recatada Soy muy modosita y muy sencilla Ven, para bajarme los pezones Ahí queda él Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Ha parecido una mierda